Hola a todos los colegis y bienvenidos de nuevo al canal, soy LotiGameset y bienvenidos a una nueva video de reacción en el canal y bienvenidos al tan esperado capítulo 6 de Gelugavos, si chicos, y no, no es fanmate, no es clickbait, no, es el capítulo 6, chicos, el capítulo 6 definitivo de esta temporada y no, no es el final, casi iba a decir el final, pero no, el final saldrá más adelante, así que bueno, hoy tenemos este, así que bueno, no nos enrollemos más, sabemos de qué va esto que el video duro inaugurada, así que bueno, así que señor, espachule la play, quiero decir, dale al play ok, te está poniendo la advertencia, como siempre, si eres menor de edad, te recomiendo que te vayas ok oh vale oh ok el episodio empieza bien con Blitzro ojo ojo que esos tíos aparecen en un gift uy por poco no no, le dieron a Moxie 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 toma zasca huele a colores huele a colores jejejeje ¿qué? ¿qué ha pasado? no los capturaron no no nunca mejor dicho huele a colores yo no 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 si no 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 ¡No! Huele a que se van a ir de esta manera. ¡Vamos, vamos a encontrar a los malditos malditos. Ok, ¿qué les pasará a Blitzo y a Moxie? ¿Satan? ¿Y vosotros de dónde venís? ¿Estos están ahí en plan de WTF? No, no, no. Yo también me encantaría tres vanillas en el fondo, y luego añadir el café después. ¡En serio! ¡Suscríbete al café! ¡Wow! ¡Estaba recibiendo un gran rato! ¡Suscríbete al monstruo! ¡Gracias! ¡No! 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 Lo que pasa! ¡No! ¡No! Lo que pasa! ¡No! 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 Y los dos se parten de culo! Y estos dos se parten de culo. Virgo dice Madre mía ¿estás todavía? ¡Feliz Kink, especialmente en초uite! ¡Cállate Aldo00Bывайтесь! ¡Feliz Kink, eBay! ¡Feliz Kink, Store! Quienes que retenecen a los huesos? ¡A algo caos de la pro copia! Si esa madre está muže. Yolota está llorando Ok, volvemos con Lona y Mile Mmm Oh Uy, que les ven Ale, la mafia está aquí Hola Toma Ale, venga Toma Alla Uy, referencia a Kixman Hola Sí, referencia a Kixman 100% Pobrecillo ¿Qué van a hacer? Uy Bomba de la verdad Ah, vale Les va a lanzar una especie de bomba Bueno, una bomba tóxica que le hacen decirles la verdad a estos dos No se les va a lanzar una mujer cuando se estén obsesas Nunca hemos habido el gobierno de la UN Es peligroso ¿Has nunca, sinceramente, desmarrado sobre Millie? Siempre es Oh, ¿qué es Millie? Yo le pagué hoy Yo le pagué con Millie No se preocupen sobre Millie Ay Dios, qué maldito. Sí, tiene razón. ¿Cómo te atreves? Ala, pobrecillo. Era horrible el Moxie, trataba de gatos frescas chondas. No hay tantas mentiras. ¿Qué pasa? ¡Dios! ¡Dios, Moxie! ¡Esto es todo tu culpa! ¿Cómo es esto mi culpa? Vale, se van a alucinar estos dos. ¿Qué? 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 ¿Qué voz? ¡Dios, Moxie! ¡Dios, Moxie! ¡Dios, Moxie! ¡Dios, Moxie! ¡Dios, Moxie! ¿Pero esto qué es, tío? ¡Dios, Moxie! ¡Dios, Moxie! ¡Dios, Moxie! ¡Dios, Moxie! Madre mía, cómo estos dos se quieren. ¡Dios, Moxie! ¡Uy! Esto se está volviendo un poco bizarro esto, chicos. ¿Para qué te lo chupas, tío? ¿¡Dios, Moxie! ¡No! 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 Es que ha empezado muy interesante esto Un momento